La Universidad Nacional de Educación está dedicada a la formación de profesionales docentes. Tenemos carreras de grado y de posgrado y ahora mismo tenemos la convocatoria de todos los programas de posgrados disponibles en nuestra universidad. Tenemos una maestría en educación de jóvenes y adultos y una maestría en tecnología e innovación educativa. Está abierta la convocatoria en este momento. Son para profesionales con experiencia educativa con título de tercer nivel registrado en el CENESID. Puede ser de educación, puede ser de otro campo amplio de la educación, pero deben tener experiencia en docencia. También tenemos mañana, mañana primero de mayo sale la nueva oferta. Tenemos dos maestrías nuevas para los profesionales. Vamos a ofertar la maestría en educación en prácticas educativas interculturales y la maestría en enseñanza del inglés como lengua extranjera. Finalmente, una de las ofertas más esperadas, diría yo, por el Magisterio ecuatoriano fue la aprobación del doctorado en educación. La primera universidad pública que va a ofertar un doctorado en educación es la UNAE. Estamos en convocatoria, va a estar abierta hasta el 31 de mayo. En nuestra página web, unae.edu.es barra posgrado, pueden encontrar toda la información. Ahora, hablando de estas maestrías de las que nos ha apuntado, ¿estas son netamente presenciales o hemos visto en otras ocasiones también que es este sistema híbrido? No, mira, nuestras maestrías son todas en línea. Entonces, hay la facilidad para todos los docentes de que puedan conectarse luego de sus labores durante el día. Generalmente, los horarios son entre jueves, viernes, de 6, 7 a 9, 10 de la noche. Los días sábados, de 8 a 12, de 8 a 2 de la tarde. Ese es más o menos el horario que se maneja. Ahora bien, el doctorado sí es un programa que el CES, el Consejo de Educación Superior, exige que sea de forma presencial. Por lo que en la universidad, considerando los trabajos y las ocupaciones de los posibles participantes, estamos planteando una semana intensiva de presencialidad para los cursantes del doctorado. Hablando de las maestrías, ¿cuánto tiempo generalmente demoran las mismas? Mira, las maestrías tienen una duración de un año. Ellos culminan su carga académica y la preparación de su trabajo de titulación durante un año, un año académico. Y luego tienen alrededor de dos o tres meses para culminar su proceso de titulación. ¿Y el doctorado? El doctorado sí tiene una duración de cuatro años. Ya, ¿más o menos se puede hablar de costos? Sí, claro, por supuesto. Mira, las maestrías tienen un costo entre 2,046 y 2,330. Nosotros tenemos convenios de pagos con la universidad, donde los docentes y los participantes pueden hacer pagos por cuotas, se pueden acercar, pagar con su tarjeta de crédito. El doctorado tiene un valor de 10,772, un valor total. También estamos trabajando para que el postulante pueda hacer sus pagos por cuotas, en unas cuotas entre seis, cuatro o seis cuotas. También tenemos convenios con ciertas instituciones financieras que los participantes o los que están en estas instituciones pueden aplicar a créditos educativos. Entonces, sí tenemos como algunas opciones de financiamiento. Ahora, ¿más información dónde puede conseguir la persona que esté interesada? Sí, claro, por supuesto. Bueno, en nuestra página web, unae.edu.es, barra posgrado, ahí está toda la oferta académica, y cualquier cosa pueden contactar al número 098-769-5152. Gracias al auspicio de